Curita, he estado en tu tierra, he estado en La Habana, en San Nicolás de Varis, presentando mariachis, haciendo programas de radio sobre el mariachi antiguo. Un paisano tuyo, guitarronero de un mariachi, que buenos mariacheros hay en Cuba. Me preguntó, don Cornelio, ¿qué es una malilla? Porque hay un son del cuatro que dice, ¿qué de haces, qué de treces, qué de malillas y de haces? ¿Qué es una malilla? Malilla en la baraja española es el siete. Malilla, sota, caballo, rey y hace en la cabeza, es la escalera. La malilla es un siete, es un siete. Malilla, sota, caballo y rey. Me encanta Cuba. He estado en La Habana dos veces, haciendo radio cultural. Un saludo y que la pases muy bien. Y regresa a visitar tu país, si no quieres vivir ahí te retachas. Pero qué bonito es Cuba, chicas. Zona las. Zona las. Gracias.